5 peones contra 5 peones, 2 torres, 2 torres, caballo y alfil, su rey, el rey blanco está un tanto expuesto, puede que haya que sacarlo a pasear, por ejemplo así da golpe de vista lo que se me ocurre es torre por c2, única rey, ah no, bueno, pensé que la única era rey por c2 pero tiene dama por c2, quiero mencionar que nuestro caballo de f6 está siendo atacado, así que puede existir la idea de caballo e4, puede ser, tengo la idea, es que esta dama está protegiendo muy bien este punto y a mí me gustaría tratar de entrar a este punto para activar la torre, ya sea vía esto o c8 aunque la dama está protegiendo ese punto y también quiero hacer algunos ataques sobre el punto b3, sobre el alfil, entonces no sé cuál sea lo correcto incluso puede existir la idea de jugar torre e2, para presionar el punto y qué puede hacer ahí, pero tras torre e2 simplemente va a venir por la torre o no sé qué es lo correcto existe la idea de caballo e4, si llega a ser algo así como f3, muevo caballo c3, amenazando la torre suena son más detrás, caballo c3, ya que si llega a mover a alguna torre, pues viene dama b1, rey d2 y vienen ya las torres a por d y ya eliminan el paso, pero si tras caballo e4, f3, caballo c3, si se juega rey d3, si se juega rey d2 simplemente viene torre cd8, pero ahora si se juega a caballo e4, torre he1, caballo c3, me parece que sí, pero depende mucho de lo que él puede hacer bueno el caso es que si cuando yo llego a poner el caballo en c3, él hace alfil por c3, hago b por c3 y empiezo todas las posibles salidas del rey, así que creo que es eso, no es tanto por los sacrificios, voy a guiar por esa jugada, caballo 4 ok, me está amenazando ahora a ver que pasa si hago si hago torre por c2, si él hace rey d1, tengo dama b1, si hago torre por c2, si él hace rey por c2 tengo torre c8 a ver, espera de entrada tengo dama por b3, aquí tengo dama por b3, amenazo un mate cubro cubro la casilla f7 y creo que ya no tiene forma de de parar ello me parece que sí no veo alguna otra porque dama por b3, bueno, aparte de las que ya mencioné, si él llega a ser rey d1, me parece que es dama por c2, rey e1 y ahí me parece que tras dama b1 para sacar al rey a la segunda fila que sería rey e2 simplemente existe, no sé, caballo g3 y existe un doblete tanto al caballo, tanto al rey como a la dama pero pues se puede capturar el caballo pero la dama negra va a estar atacando a la dama blanca que va a estar en f5 sobre la diagonal blanca y pues me parece que es eso me parece que sí, a ver, voy a hacerlo y aquí simplemente capturar su dama viene el hack y lo capturo estoy simplemente analizando porque obviamente puedo hacer regresar con torre e8 pero me voy a hacer torre por e8 torre por e8 y va a capturar mi dama aquí si hago torre por d8 me hace c c por b3 y pues nos quedamos con una calidad de más pero estoy viendo si no existe alguna otra posibilidad que me parece que no entonces nos quedamos con una calidad de más si si estoy analizando mucho porque a veces hay jugadas que ya así como uno termina de analizar pues dice, ah, es simplemente esta entonces luego hay cosas en medio que pues no se llegan a tomar en cuenta entonces por un momento y veo que todo esté bien era eso y nada más para corroborar que pasaba si eh captura a la dama y pues puede que sea llegada a presionar el peón o tratar de entrar en la séptima creo que si cualquiera de torre f4 ajá para tratar de presionar los peones pues si, si era eso pero aquí que pasaba en esta línea aquí si si así dama de torre de 2 y aquí pues ya, no va a entrar y si aquí se iba el rey hacia acá creo que venía eso estaba padre rey 1 caballo hit si si si, muy bien pues miren, llevamos a 1597 con 3 ejercicios de momento todo va perfecto así que podemos seguir son 6 peones contra 6 peones 2 torres contra 2 torres dama, dama y hay, bueno, caballo y alfil y hay un alfil de desventaja una pieza menor de desventaja rápidamente se me viene a la mente que pues en primer lugar existe esta de una luego el rey solo tiene esa casilla para ir entonces existe la torre atacando este punto cuando la dama puede forzar fácilmente con estas jugadas entonces aquí se me ocurre primero dama 1 dama 1 única rey de 2 dama a 4 y ahí si el rey se va a c1 jugar jugar torre e1 ya que se hace torre por e1 se hace dama por e1 y se hace jaque mate y si no si bueno, te harás rey c1 torre e1 hace algún otro tipo de jugada que voy a suponer cualquier jugada simplemente simplemente vendría dama a 1 rey d2 y dama por d1 jaque mate ya que el peón de d4 va a estar cubriendo la casilla c4 y e4 pero existe la posibilidad de que tras dama a 1 rey d2 y dama a 5 el puede jugar c3 si juega c3 bueno de entrada ya se tiene el alfil se tiene el alfil pues de c5 me parece que si no bueno simplemente es capturar el alfil me parece porque corrigiendo mi propia línea que tras dama a1 rey d2 dama a5 rey c1 puede hacerla ya que si yo juego rey torre e1 tras torre por e1 dama por e1 el tiene dama d1 cubriendo el jaque pero a ver que puede hacer para osea ya descarta una línea pero a ver entonces que pasa hago dama a1 única rey d2 dama a5 y como pueden llegar a proteger ese peón ese alfil ese alfil porque pues si bien es cierto que puede llegar a ser c3 pues se puede capturar ese alfil pero simplemente quedamos en condiciones iguales osea o sacamos un alfil pero el que teníamos desventaja entonces puede que se llegue a jugar en lugar de dama por alfil tras dama a5 pues jugar y que juegue c3 jugar d por c3 jaque porque si tras d por c3 él hace b por c3 se hace dama a2 y tras rey c1 se hace ya llevo media hora pensando en este ejercicio porque la idea de dama a dama a1 rey de 2 dama a5 y en lo que haga capturar el alfil no doce que tiene c3 y aunque capture yo el alfil es que a todo equilibrado y no me llama la atención de la idea aunque si es cierto que puedo hacer c por b3 b por c3 y entrar por a2 no tengo material suficiente no me gusta esa idea o sea es bueno capturar el alfil pero mmm no lo veo claro la única otra idea que se me iba a ocurrir es dama a1 rey b2 rey de 2 y ahí dama por b2 para cuando esté el rey aquí y capture pues tengo la idea de entrar por c3 para tratar de atacar al rey y ahora sí ya puedo atacar más el alfil tal vez no sé no sé o sea ya igual tengo eso ya que si puedo hacer incluso un b3 y el alfil se va como que ya puedo traer más las piezas me agrada un poco más esa idea y ahora sí el punto b el punto c2 empieza a quedar más débil en la otra línea en el peón quedaba en c3 voy a borrar algunas líneas el peón quedaba en c3 y este peón podía llegar a desaparecer fácilmente con lo cual simplemente tras ya sé que él avanzara con un d4 y este peón iba a quedar defendido o simplemente si no avanzaba podía hacer algo así como alfil por d4 y ya este peón quedaba defendido el que iba a estar en c3 y todo eso no me agrada no me agrada no me agrada a pesar de que puedo llegar a recuperar el alfil su rey a pesar de que queda un poco descubierta toda esta zona no sé sólo está la dama y la dama sola no da jaque mate y el alfil queda activo y si lo llevo a capturar pues él puede llegar a defenderse rápidamente Y con la dama en B2 Llego a proteger este peón que siento que es crucial Y el alfil empieza a quedar un tanto débil Y pues puede llegar a entrar la torre para llegar a presionar Ya que ahí ya empieza a haber temas Temas de que si él trata de llegar a defender puede entrar la torre La dama no puede llegar a defender el punto C2 Porque pues está la torre Así que pues creo que iré viendo que va pasando Y la primera va a ser dama A1 Y ahí dama B2 y ya después de ahí no sé que va a pasar Si esa es la correcta que pues lo que yo pienso tengo que ver que puede jugar Porque siento que ya queda un poco atorada la posición Dama B2 Ahí queda Pensé que venían más cosas pero pues vamos a ver la evolución No sé que tan bien o mal vaya Porque por ejemplo que pasa si No sé él llega Bueno igual con dama B2 se protegía el punto B7 Que era algo bueno Si él por ejemplo hacía alfil por D4 Dama por D4 Y ahí buscaba hacer no sé Dama Ah no no puede hacer eso pues está la torre de E3 atacando No sé ahí podría ser por ejemplo Elfil G2 para conectar las torres Y es donde empieza voy a decir que viene torre AC8 Y ya vienen muchas ideas para la descubierta con la dama Para tocar todo esto Para tocar al rey Y el único casilla que era el punto C2 atacado Y por ejemplo ahí dice que torre C1 Me imagino que ahí va a venir Bueno ahí sí es una Ah y empezar a activar el caballo A pesar de que llego a Comprender el ejercicio en cuanto a La posición que queda un poco mejor Las maniobras que debe hacer el blanco son Son pocas Ya que sus torres están desconectadas Su alfil no está jugando Su dama se encuentra incómoda Y por otra parte Las torres están abiertas Esta torre fácilmente en uno Ya está atacando casi casi Un hacke o hacke mate El alfil está por ahí El caballo puede entrar rápidamente A todas estas casillas Entonces creo que esa es la compensación A pesar de tener la pista de desventaja Y pues me tarda media hora Y vamos en 2599 Pero pues bueno Vamos por el último ejercicio Con el cual o llego o me alejo Y vamos Vamos a contar Son 3 peones Contra 4 peones Dos torres Dos torres Alfil y caballo Y nada más Tenemos un peón de desventaja Ahí hay cosas tácticas A ver lo primero que se me ocurre Es torre por g2 Ya que si hace Rey h1 Pues simplemente Dama por F1 Mate Torre por g2 Dama por g2 Dama por E3 Y no sé Ya empieza a quedar Faltar material Me parece que Existe la idea De jugar En lugar de lo que dije De torre por g2 Existe la idea De jugar Caballo g3 Ya que Caballo g3 Amenaza Pues Dama por f1 Mate En caballo g3 Si hace H por g3 Viene Dama por E3 Jaque Si el llega a jugar Rey h1 O rey h2 Simplemente Rey g Perdón Este torre h6 Y ya pues Torre h6 Porque pues bueno Va a estar clavada La dama Con el rey Y Y bueno Tendría que capturar La torre Y ya se serían Dos torres Contra torre y dama Pero si Tras Caballo g3 H por g3 Al Fil Por e3 Hace Torre f2 Existe la idea De jugar Alguna torre Por la columna f Pero cual Si Cualquiera Va a estar correcto Porque se va a clavar A la torre Y la dama No puede entrar A defender Ni su otra torre Y si Tras caballo G3 Hace dama Por g3 Hace torre Por g3 Y si quiere Recubrir un poco De material Tendría que hacer H por g3 Y ahí habría Dama Por e3 Me parece Que si es Caballo g3 Solamente Hay que tener Cuidado En el final Porque Sería Dama y torre Contra dos torres Y los peones A y B Que van a estar Tratando de coronar Pero me parece Que si es Caballo G3 Ok En esa posición Voy a recordar Si Rey e3 Dama por e3 Perdón Y en esa Me parece Que simplemente Torre h6 Si Torre h6 Y si captura Dama por h6 Y A ver Simplemente Vamos a Repasar Dama por h6 Para ganar Algún tiempo Me parece Que es Lo correcto Porque si Hace g Por h6 G por h6 Pueden ir Torre f7 Y empiezan Los problemas Entonces me parece Que es Dama por Dama Dama por h6 Correcto Y bueno Hemos llegado Al objetivo Tan esperado Que es 2600 Si tenemos 2603 Y eso Me alegra Mucho De hecho Este video Va a estar Muy largo Ya que Cada ejercicio Me lleve Algunos 1 media hora Uno de como 15 minutos Este de casi 20 minutos Puedo tratar Decerlo corto Pero bueno Ese no es El objetivo El objetivo Es que Hemos llegado O si Hemos llegado A 2600 Se ha llegado A la meta Después de Este es El Décimo Primer Video No sé Si es Décimo Primero O once Pero el caso Es que Es el Número El video Número Once Que grabo Y bueno Me gusta Mucho Esto De hecho No sé Cómo Poder Ver Para cuál Ha sido Mi máximo Histórico Digamos Por así A ver Si le doy Siguiente Problema No me voy a dejar Ya que No tengo La cuenta Pero Creo que Simplemente Si Me refresco La página Si Mira Bueno Mira Mi posición Más alta Ha sido 26003 2603 Que Por cierto Si Antes Observaron Esta parte Yo había llegado A 2600 Hace como Un año Aproximadamente De ahí Tuve Baje hasta Como por 2450 Deje Táctica Y Bueno Deje de hacer Mucho tiempo Y así Entonces Estuve Baje Baje Y fue Que recién Me propuse Llegar De nuevo A 2600 Aunque Quiero mencionar Que Fue la más alta Aunque Después Bueno Es la más alta Que he hecho Aunque ya tiene Como un año Entonces Después de eso Dije Voy a volver A llegar A 2600 Pero me costaba Me costaba Me costaba Y entonces Fue por eso Que dije A ver Voy a proponérmelo Y me produce Ese objetivo Llegar nuevamente A 2600 Bueno A 2600 Y establecerme ahí Y bueno Es por eso Que ahora Ya estoy ahí Nada más Para aclarar Esa cuestión Así que pues Hasta ahí Puedo decir Que he llegado A los objetivos Después de 11 videos Más o menos Como un mes Más o menos Y bueno Nada más que decir Emroge mucho Espero todo esto Les haya gustado Si quieren seguir Viendo Resolviendo Táctica Pues díganme Y lo seguiré haciendo Si no Pues hasta allí Y pues bueno Que bueno Que si les sirvió De algo Me agrada mucho Si no pues Espero lo hayan visto Por diversión Y si no Pues aquí Trataré Estar subiendo Más cosas Nuevas Así Así que pues Espero que se le han pasado Muy bien Que estén muy bien Que les vaya mejor Y sigan así Táctica 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 Bueno Hasta luego Tchau 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 Tchau